Es el momento de construir tu plan maestro de crecimiento personal para 2024. No te preocupes si todavía no sabes lo que quieres obtener en 2024 porque yo voy a compartir contigo mi plan de crecimiento personal y tal vez alguna de estas cosas que yo voy a hacer te pueden servir como inspiración. Mi plan maestro tiene varios capítulos como podéis ver y hoy voy a compartir contigo qué acciones voy a tomar para hacer realidad este plan y convertirme en mi mejor versión. El primer capítulo de mi plan maestro es el aprendizaje autodidacta. Para mí es muy importante el aprendizaje autodidacta porque quiero tener esa flexibilidad de aprender cuando tengo energía y cuando puedo. Lo primero que quiero aprender este año con la ayuda de los podcasts es aprender más sobre finanzas y nutrición. Creo que en los últimos años no he aprendido suficiente de cómo podría mejorar mi situación financiera y es muy importante prestar atención a esto porque sin buenas finanzas ninguna parte de tu vida puede mejorar. Es muy importante controlar tu salud financiera y siempre aprender cosas nuevas porque si no tienes suficiente educación financiera acorde a lo que pasa en el mercado entonces algunas veces tal vez no vas a tomar las mejores decisiones para tu dinero. Es muy importante ahorrar pero también es muy importante saber qué hacer con ese dinero ahorrado. Así que este año quiero aprender más de expertos. Tal vez cuando estoy limpiando la casa puedo escuchar un podcast sobre cómo mejorar mis finanzas y estás aprendiendo algo nuevo en ese momento así que aprovechas muy bien tu tiempo. También quiero aprender más sobre la nutrición porque siempre podemos mejorar nuestra nutrición para tener más energía, para tener una vida más saludable. Creo que todos necesitamos un poco de ayuda en esa parte porque algunas veces pensamos que estamos haciendo todo bien pero tal vez no tenemos suficiente energía y si no tienes una buena nutrición no vas a tener la energía necesaria para ir a por tus metas. Lo siguiente que quiero aprender este año y el año pasado he fallado en esto es aprender italiano. El año pasado he empezado a estudiar italiano pero he tenido varios viajes he tenido algunos problemas personales y me he despistado. Así que este año me he hecho un tracker de hábitos donde voy a apuntar cuántas veces a la semana estudio italiano y así me voy a dar cuenta si estoy avanzando o no. La conclusión que he sacado de todo esto es que si no pides lo que estás haciendo entonces tal vez pierdes un poco la motivación porque no sabes dónde estás. Para implementar este costumbre de aprendizaje autodidacta quiero hacer un curso de 2-3 horas en Skillshare cada semana y así se construye el hábito de aprendizaje continuo porque ahora he establecido que voy a dedicar 2-3 horas a la semana para aprovechar al máximo esta suscripción de Skillshare que tengo voy a intentar aprender a dibujar algo nuevo cada semana. También considero que he fallado en el tema de dibujar y pintar el año pasado porque aunque iba a clases en persona solo dibujaba y pintaba ahí 2 horas a la semana y aunque eso parece suficiente no lo es porque para mejorar en este hobby necesitas dedicarle aún más horas cada semana para ver que estás mejorando. He establecido una meta muy pequeña pero aún así es muy alcanzable. No creo que es tan difícil aprender a dibujar algo nuevo cada semana porque algunas veces establecemos metas muy grandes y tal vez no tenemos el tiempo y la energía necesaria cada semana para hacer esa meta realidad. Por eso es muy importante que tu meta sea alcanzable con el tiempo disponible que tienes en tu vida. Y ahora pasamos a la siguiente parte de mi plan maestro que es rutinas y hábitos. Y aquí voy a ser muy realista. Lo primero que quiero hacer es tener una rutina de mañana relajada y realista. Quiero empezar mi mañana de una manera más relajada. Quiero disfrutar más de la primera hora de la mañana sin utilizar el móvil. O si utilizo el móvil es solo para escuchar afirmaciones. Porque en este momento sí que entro en redes sociales por la mañana y me gustaría evitar esto. Entrar en redes sociales por la mañana es un costumbre. Es verdad que hacemos esta actividad de manera subconsciente porque estamos recién levantadas y no nos damos cuenta cómo eso nos va a afectar todo el día. Así que este año quiero disfrutar más del desayuno sin ver la tele, sin mirar el móvil, disfrutar de mi café por la mañana y después de arreglarme empezar el día y pensar en todas las cosas que tengo que hacer. En esta categoría he incluido el concepto de cuidar mi tiempo. Si quiero tener buenos hábitos y buenas rutinas tengo que tener en mente esto que quiero cuidar mi tiempo y poner límites a las personas que quieren quitarme mi tiempo y mi energía. Creo que nos cuesta mucho pensar en esto que tenemos que cuidar nuestro tiempo si queremos tener un crecimiento personal radical este año. Y si quieres cuidar tu tiempo y saber lo que vas a hacer cada semana puedes utilizar Google Calendar y Notion. Las dos herramientas son gratis así que solo necesitas organizarte y dedicarle un poco de tiempo cada semana y así vas a saber lo que estás haciendo con tu tiempo y de esta manera no vas a desperdiciar ningún día de tu vida. Como ya sabéis, a mí me encanta Notion y he hecho un tracker de hábitos y así me voy a dar cuenta qué hábitos estoy haciendo cada día y también me voy a dar cuenta cuándo dejo de hacer esos hábitos. Entonces, cada día que ejecuto un hábito solo tengo que marcar que he ejecutado ese hábito y así es el mínimo de esfuerzo que tengo que hacer para hacer un seguimiento continuo de mis hábitos. Es muy importante establecer sistemas para el seguimiento de los hábitos y que el esfuerzo sea mínimo porque si el esfuerzo es mínimo cuando hacemos este seguimiento entonces vamos a hacerlo cada día y no nos va a costar nada de tiempo. Las rutinas y los hábitos establecidos deberían ser fácil de implementar y fácil de hacer aunque no tengas la motivación necesaria en ese día porque si necesitas motivación para hacer una acción entonces no vas a seguir haciéndolo por mucho tiempo. Es esencial que estos hábitos y estas rutinas funcionen para ti y para tu estilo de vida. Y lo último de esta categoría es continuar a leer en inglés. Y creo que es muy importante incluir en nuestro plan maestro de crecimiento personal también las cosas que estamos haciendo bien porque siempre necesitamos un recordatorio. Tenemos que reestablecer una conexión emocional con las cosas que disfrutamos con las cosas que nos gusta hacer. La siguiente categoría de mi plan se llama Grow Up. En esta categoría voy a incluir cosas de lifestyle para mejorar mi vida en 2024. Lo primero que quiero continuar a hacer es comer proteína en el desayuno. Yo soy vegetariana entonces para mí es muy importante comer proteína y comer la cantidad necesaria para cada día. Entonces he decidido comerla en el desayuno y la razón por qué he decidido esto es porque cuando comes proteína en el desayuno evitas la subida de azúcar y eso te va a ayudar a no sentirte cansada durante el día. Lo siguiente que quiero hacer este año para mi Glow Up es invertir en una máscara facial anti-edad que es esta. En el último año he visto mucha gente utilizando esta máscara facial y la verdad que los resultados son increíbles y por eso quiero invertir en este producto. Y lo último de esta categoría de Glow Up es la ropa. Solo quiero comprar ropa que me queda muy bien que me siento muy cómoda y no comprar ropa solo para un cierto evento. Quiero comprar solo ropa de telas más naturales como el algodón, la lana ya sé que no podemos evitar el poliéster pero tal vez cuando compro ropa voy a prestar más atención a la etiqueta y tal vez que sea más grande el porcentaje de fibra natural que de poliéster porque la verdad que la ropa de fibras naturales es muy cara y algunas veces es difícil comprar solo ropa que tiene la mejor calidad. Hace dos años he decidido comprarme ropa clara porque creo que es la ropa que mejor me queda y también incluir tal vez alguna ropa roja o rosa dependiendo de la temporada. Así que he reducido mucho los colores disponibles en mi armario y ahora todo se mezcla mejor y tengo más opciones para vestir porque ahora como tengo mucha ropa de color clara puedo combinarla mejor que antes y la verdad que creo que ahora tengo el mejor armario que he tenido en toda mi vida. Cuando te compras ropa en colores que te quedan bien no va a ser tan complicado elegir un look para cada día porque tú has decidido que querías comprarte esa cosa y sabes que tal vez esa prenda la puedes utilizar en otros 10 looks. Y otra cosa muy importante para el club de este año es invertir en accesorios de mejor calidad. Por ejemplo, no tengo bolsos de la mejor calidad entonces este año quiero comprarme bolsos de mejor calidad que me dure más tiempo. Continuamos con la siguiente categoría que es bienestar físico y fitness. Y lo primero de esta categoría es continuar a tomar mis suplementos cada día. Es algo que he empezado tal vez hace 10 años pero no he tenido esta constancia como en los últimos 3 años. Creo que en los últimos 3 años nunca he dejado de tomar suplementos entonces estoy muy contenta con este hábito. Y el último suplemento que he incluido en mi rutina es tomar prebióticos y probióticos. Creo que mejorar la salud intestinal es muy importante para nuestro bienestar físico. Otro suplemento nuevo que he empezado a tomar se llama melena de león y lo que hace es mejorar la tensión. Lo siguiente que quiero hacer es ser constante en hacer deporte. El año pasado he ido al gimnasio pero aún así tenía semanas cuando no me movía porque hacía mal tiempo porque no me apetecía. Entonces, si no voy al gimnasio quiero intentar hacer deporte. Tal vez hacer pilates en casa o hacer cualquier tipo de ejercicio en casa utilizando videos de YouTube. Tal vez si no me apetece hacer ejercicio irme a andar una hora al día quiero hacer ese esfuerzo consciente de moverme aunque no voy al gimnasio porque ahora con el invierno la verdad que me cuesta más. Para mí es muy importante esta meta porque llevo un mes sin hacer deporte porque me he caído entonces volver a una rutina me va a costar pero siempre tienes que tener una alternativa en la mente porque si no tienes varias alternativas establecidas entonces no vas a seguir con ese hábito porque tal vez no tienes suficiente tiempo para ir al gimnasio pero seguro que tienes 30 minutos para hacer ejercicio en casa. Tienes 30 minutos para dar un paseo por el barrio. Y la última categoría de mi plan maestro de crecimiento personal se llama mis metas personales. Aunque hoy no voy a compartir con vosotros todas mis metas personales os voy a decir cómo las estoy organizando y cómo tú puedes hacer lo mismo. Lo primero que no funcionó el año pasado para mí es escribir por la mañana en mi diario y creo que algunas metas no las he cumplido porque no he escrito suficiente en mi diario y ahora he decidido hacer el hábito de escribir en mi diario por la noche. La verdad es que no sé por qué en 2023 no he hecho este cambio antes. Creo que tenía idealizados estos vídeos de YouTube de la gente que se despierta a las 5 de la mañana o a las 6 hace todas estas cosas por la mañana y van al gimnasio y tienen esta rutina de mañana perfecta. Pero yo no me levanto a las 5 de la mañana me levanto a las 7 y media, 8. Entonces escribir en mi diario por la mañana no funciona porque no tengo tiempo. Y aunque la historia que construyen ciertos YouTubers que tienen esta rutina perfecta es bonita no es tu realidad y no es mi realidad. Y lo que estoy haciendo yo ahora es hacer varias categorías para mis metas en Notion. Puedes utilizar la rueda de la vida que es esta donde puedes ver todas las categorías que deberías utilizar cuando estableces tus metas. Utilizar la rueda de la vida te puede ayudar a tener más claridad porque vas a establecer metas para cada área de tu vida y así vas a darte cuenta lo que tienes que hacer en cada área de tu vida. Si tienes claro lo que quieres obtener este año puedes empezar a escribirlo en tu diario o tal vez puedes utilizar Notion como yo. Yo utilizo Notion porque siempre puedo hacer modificaciones y siempre puedo añadir más cosas a lo largo del año. Cuando escribes tus metas en detalle también vas a descubrir maneras de alcanzar esas metas. Vas a encontrar soluciones a problemas que tienes en este momento. tenemos que establecer sistemas que nos pueden ayudar a avanzar y saber exactamente dónde estamos saber exactamente qué tenemos que ejecutar en el día qué tenemos pendiente de hacer porque si no sabes exactamente qué tareas necesitan un poco de atención entonces es muy difícil alcanzar metas es muy difícil tener claridad mental. Cuando he hecho este plan maestro la verdad que no sabía que se va a transformar en un video pero este plan maestro que he compartido con vosotros es mío y tu plan maestro debe ser diferente al mío pero creo que hay ciertos puntos comunes que os pueden ayudar a construir vuestro plan maestro personalizado. Si te ha gustado este video suscríbete a mi canal porque cada semana comparto con vosotros trucos y herramientas que te pueden ayudar en tu crecimiento personal. Hasta luego.